Y el alcalde de Cuevo, Marcelo Villagra, ha indicado que junto a productores realizarán su feria artesanal y productiva del 20 al 23 de junio, por lo que invitan a la población cruceña a participar y además de visitar el lugar. En la oportunidad también se va a entregar la carretera que se ha construido entre Cuevo y la zona de Ibizcuati, obra que ha sido financiada por la gobernación y esperan a la gobernación y el pueblo cueveño en este caso, recursos de Cuevo, y esperan que la población pueda darse cita a este lugar. Desde el 20 al 24 tenemos una serie de actividades en conmemoración a nuestro santo patrono San Juan Bautista. Actividades deportivas, actividades culturales, actividades religiosas, muy importantes para toda la región de Chaco, y para toda Santa Cruz y para toda Bolivia también, Cuevo, está trabajando para convertirse en un sitio turístico de todo nuestro país y de esa manera realzamos con actividades, actividades importantes, como por ejemplo el segundo festival de la danza de la Chacarera de Malambo a nivel nacional, más de 400 bailarines en escena, el día viernes, el día sábado una peña folclórica a nivel internacional, con la presencia de artistas de la República de la Argentina, artistas de la República del Paraguay, y obviamente nuestros artistas, Cuevo es la cuna del talento donde muchos jóvenes y conjuntos están naciendo, y también obviamente artistas invitados de nuestro Chaco querido y de nuestro departamento. Y el día domingo un acontecimiento muy especial, tenemos una misa solemne, y justamente en honor al santo patrono San Juan Bautista, se hace un bautizo, ¿no?, una revalidación del bautismo que lo llamamos, donde una vez que estamos en la santa misa, luego salimos y nos vamos a una quebradita que está a unos 200 metros de nuestra catedral, y allá nuestro párroco hace la reconfirmación del bautismo a todas las personas que han sido bautizadas en nuestra iglesia, que desde 1950 hasta el 2004 ha sido el vicariato apostólico de todo el Chaco boliviano, y mucha de la gente que se ha bautizado en esa iglesia, pues, han sido bautizados por un obispo. Entonces, es muy fuerte el tema religioso en el tema de San Juan, y eso estamos aprovechando nosotros de forma conjunta para poder llevar a nuestra gente, llevar a la gente allá a Cuevo, y de esa manera, pues, puedan generar recursos económicos, porque de eso se trata el turismo, ¿no? También el día domingo tenemos la Feria de la Miel, ¿no? Ya son seis años que se realiza una Feria de la Miel. El municipio de Cuevo es uno de los municipios que produce más miel y de mejor calidad, creo que, no sé si puedo decir, de todo el departamento de Santa Cruz, porque todavía no son... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!